Esta noche contigo la quiero pasar De maravilla morena, mi osito te hizo perfecta Quiero saber si estás dispuesta Que esta noche te tengo una propuesta Que tú vas a hacer si te agarro delante de ti Y nos vamos, viste el triopato Sálate que pueda porque aquí yo mando Vacilando hasta que caiga en la tumba Esa chica lo que quiere Esa nena quiere que yo la ponga a vacilar Esa nena quiere que yo la ponga a bailar Esa nena quiere que yo la ponga a vacilar Esa nena quiere que yo la agarre por tu brazo Oh, 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 si te agarro Oh, 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 si te agarro Oh, 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 si te agarro Oh, 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 si te agarro Si te agarro Esta discota llena de mujeres Tengo el creepy y también los papeles Tenemos los bolsillos llenos de chérez Y los tiguerosos vigilando los haters Mami yo te vi mirándome a mí Con esa carita de yo no fui Veniendo las caderas, balanceando el pacate Derramando el trago, pero no te importa Chifendi Prada y una botella de Johnny de la máscara Así ella se rebata, pata, 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 pata Vacilando hasta la tumba, rumba Esa nena quiere que yo la ponga a vacilar Esa nena quiere que yo la ponga a bailar Esa nena quiere que yo la ponga a vacilar Esa nena quiere que yo la agarre por detrás Oh, 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 si te agarro Oh, 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 si te agarro Oh, 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 si te agarro